Amigos, algo extraño está ocurriendo en el país de Indonesia. El mar está trayendo olas gigantes y se están saliendo por varios metros, e incluso están saliendo animales gigantes. Indonesia está atravesando por momentos inquietantes. En estas últimas horas, se han observado oleajes anómalos en las costas, así como también el mar está retrocediendo en algunas zonas para luego avanzar con fuerza. Este evento ha dejado perplejo a las personas que se encontraban en la playa, quienes fueron testigos de cómo el océano se alejaba velozmente, y luego regresaba como si se tratara de un tsunami. En la región de Bali, en Indonesia, algo aún más sorprendente ha ocurrido. En las costas ha aparecido una criatura gigante emergida del mar. Este hallazgo ha generado especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo bajo la superficie del océano. ¿Esto acaso podría ser una señal de que algo más grande está por ocurrir? Este hecho ha ocurrido al mismo tiempo en que las olas están teniendo comportamientos anómalos. Esto es exactamente en la zona de Parangtritis, en Indonesia, la cual ha sido duramente afectada. La marea alta no solo ha traído olas gigantes, sino que está sacando a la superficie estos animales enormes provenientes de las profundidades oceánicas. La población local está desconcertada y no sabe cómo interpretar estos eventos. Algunos creen que la aparición de estos animales extraños y gigantes podría ser un presagio. Una advertencia de que algo significativo, ya sea bueno o malo, estaría por ocurrir. Sin embargo, los especialistas sugieren que estos fenómenos podrían estar relacionados con eventos anómalos en el mundo, como cambios climáticos o movimientos tectónicos inusuales. Muchas personas también creen que esto se trataría de señales de que algo natural sin precedentes estaría por ocurrir. Pero, ¿tú qué opinas de estos acontecimientos? Haznos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más información. Gracias por vernos.